¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, en efecto vemos imágenes al ministro del Interior, Gastón Rodríguez, quien da cuenta de una intervención realizada hace pocos minutos. A promediar las 10 de la mañana, a la altura de la cuadra 21 de la avenida Perú en San Martín de Porres, se ha producido un robo a una agencia del Banco de Crédito del Perú. Según los testigos, hasta seis sujetos en tres motos lineales ingresaron, robaron dinero también a los clientes, pero sin embargo la rápida intervención de la policía ha permitido la captura de al menos cinco personas. Dos de ellos muy cerca, en el cruce de la avenida Perú, con dueñas y tres más a bordo de un autotaxi, donde se encontró armas, hay dos revólveres y otras especies, y lo importante decir es que se ha podido recuperar el dinero. Vamos a escuchar justamente lo que en este instante declara el general respecto a esta intervención. La Policía Nacional va a especificar la parte operativa. Sí, buenas tardes. Efectivamente, el día de hoy se produjo una intervención como consecuencia de un asalto y robo bajo la modalidad cajoneo en una agencia del Banco de Crédito del Perú, en la cuadra 23. Inmediatamente se alertó a las unidades policiales que estuvieron ubicadas en la zona para activar el plan Cerco. Como consecuencia de ello, la comisaría de Barboncitos tiene un primer contacto del personal que estaba en un patrullero con dos motocicletas que venían hacia el vehículo. Proceden a intervenirlo y como consecuencia hay un intercambio de disparos y resulta herido uno de los delincuentes. Se procede a la captura de dos de ellos, al herido y al conductor de la motocicleta. Paralelamente, nuevamente con el tema del plan Cerco, la comisaría de Monserrate interviene a un vehículo en actitud sospechosa, encontrándose en el interior a tres personas de sexo masculino. En el interior se encuentra que uno de ellos porta un arma de fuego de nacionalidad venezolana y reconoce haber participado en este hecho delictuoso. En otro lugar, la policía de la división de robos de la DIRINCRI, que también se suma en el plan Cerco, procede a la captura de un delincuente que portaba dos revólveres. Uno de los revólveres, que es este revólver, pertenece al vigilante donde se había producido el asalto. Le roban el arma al vigilante y obviamente también portaba el revólver con el que él había participado en el asalto. Como consecuencia de ello, tenemos hasta el momento siete detenidos, dos de ellos de nacionalidad venezolana. Tenemos armamento, cuatro armas, dos pistolas y dos revólveres. Se han recuperado 6.410 nuevos soles y 1.654 dólares americanos. Son dos motos que se han intervenido y un vehículo automóvil negro, donde en el interior de la maletera también se encontró víveres que se estaban llevando al penal. O sea que en el proceso de investigación también habrá que averiguar qué relación pueden tener algunos internos con esta banda criminal. Mire, esta es una intervención en proceso. Ha sido el asalto a las 10 con 20. Continúan trabajando las unidades especializadas. Tenemos ya siete de los ocho delincuentes. Lo que hace ver que hay una capacidad de respuesta inmediata por parte de la policía, como lo dijimos el día de la presentación del plan Fortaleza 2020. Podrán producirse los hechos delictivos, pero hay una obligación de tener una capacidad de respuesta inmediata. Y aquí lo estamos viendo. Estamos presentando hechos tangibles. La policía está actuando adecuadamente y necesitamos reforzar la colaboración de la ciudadanía. El cajoneo es cuando ingresan los delincuentes y obviamente como no hay tiempo para apertura de bóveda, lo que hacen es en las cajas que están atendiendo las personas, meten la mano y sacan todo lo que pueden o sacan el dispensador y lo echan en un lugar. Bueno, estamos en vivo para la tienda. Una consulta. Usted mostró su preocupación hace unos días respecto al trabajo policial, que es efectivo, pero sin embargo, el Ministerio Público está mostrando cierta falencia debido a la liberación de delincuentes, de bandas armadas, incluso que aportaba la policía, pese a ello, han sido dejados libres. Y ante esto, uno se pregunta ahora que la delincuencia ha incrementado su operación en casi toda la ciudad y a nivel nacional, ¿qué estrategias se pueden implementar para mejorar esa colaboración primero con las autoridades de la Fiscalía o el Poder Judicial y luego para mejorar la labor de la policía? Bueno, qué oportuna su pregunta, puesto que ante una sugerencia que hicimos en una presentación en el Callao, sobre un tema de penales y que obviamente hay un tema por discutir ahí. Hoy día, a las 4 de la tarde, vía Zoom, tenemos reunión la Fiscal de la Nación, el Presidente del Poder Judicial, el INPE, el Ministerio de Justicia, la Policía Nacional y el que habla, con la finalidad de tocar estos puntos sensibles ante la comunidad, que obviamente reflejan preocupación, que es cuando se les captura a estos delincuentes y por alguna falencia de los operadores de justicia en su conjunto, son liberados. Ministro, ¿cómo está? Estamos en vivo para... Bueno, sí, entonces el Ministro Aston Rodríguez sigue dando más detalles de esta captura importante que se ha producido hace instantes. El nombre de uno de los detenidos y uno de los delincuentes heridos, y es Joao Prieto Salomé, de 29 años, y el otro que se encuentra en la Comisaría de Barbocitos, es Luis Alexis Oceda Vasallo, de 20 años. Son dos de este grupo de siete presuntos delincuentes que señala el Ministro del Interior que han sido detenidos y que ya se encuentra en la Comisaría de Barbocitos. Vamos a ver qué más detalles nos está aportando en este momento, porque al parecer están trayendo imágenes. Vemos a la derecha, a ver, ahí la SWAT, aparentemente está llegando más detenidos, sir, en este momento. Ah. Ha intervenido también la subunidad de acciones tácticas de la Policía Nacional. Ahí está, trasladando a los detenidos muy jóvenes todos, Luis, sí. Un detenido, va a parecer el que la persona que había sido herida, llega a cojear. Está cojeando, además, ¿no? De esa manera lo han trasladado. Es un personal de soporte al Plan Fortaleza 2020, que son las unidades especializadas. Los señores camuflados que han ingresado es la subunidad de acciones tácticas de la Policía, el SWAT, que ha ingresado a un domicilio donde se había guarecido uno de los delincuentes heridos. Tenemos ya casi la totalidad de la banda y este es un mensaje para que vean el trabajo que está realizando la Policía Nacional con esta plataforma digitalizada y tecnológica que implica el uso de drones, de mapas del delito y de articulación bajo un solo comando de la investigación policial y de la prevención. Esa es la nueva estrategia. Ministro, por favor. Bueno, si era entonces, se van dando más detalles. El séptimo detenido es el general Rodríguez, que es el que acaba de ingresar. En este momento, el área ya de investigación criminal, el general Tiburcio, ya tiene a uno de los dos que se han fugado. Están trabajando, están reportando en estos momentos que siguen continuando la búsqueda. Ministro, la Policía hoy ha logrado detener a estos delincuentes y contrae este robo. Sin embargo, con la reactivación económica se ha implementado... Bueno, si eres, seguimos precisando entonces más detalles de lo que ha ocurrido. Se ha recuperado 6.410 soles y 1.654 dólares, lo que ha dicho el general Rodríguez. Hay una estrategia. Fortaleza 2020 tiene una facilidad, que es la flexibilidad de incorporar nuevas figuras al planeamiento estratégico. En este caso, el día de mañana que se reaperturen los vuelos, que haya una mayor influencia de gente, obviamente se tiene que coberturar aeropuertos, lugares aledaños, poner en ejecución nuevamente el plan del corredor turístico, que es Fossett, la Marina, donde hay los bujos. Bien, Luis, vamos a estar entonces escuchando las declaraciones del ministro Gastón Rodríguez. Importante lo que se ha hecho, la labor de la policía. Ahora sí, esperemos, y esta es una pregunta que tú has hecho, creo, a título de todos, no se liberen a estos delincuentes, como hemos visto en el pasado, ya sea por falta de coordinación, ya sea porque sea en alguna instancia en específico, pero está clarísimo lo que han hecho, además cómo roban el arma, ¿no es cierto?, del guardián, para seguir cometiendo su fechoría. Por suerte es que la policía ha actuado a tiempo en esta oportunidad y esperemos siga así. Muchísimas gracias a Luis Morocho por el enlace.